Acércate, más junto a mí, quiero sentir ese sueño de amor y quedarme así. En sintonía la emoción, de corazón a corazón, yo soy así, un soñador que encontró en la vida el camino de un gran amor. Deja tus besos demostrar lo que tu amor me puede dar. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, y tantas cosas puedo ver. Yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor, pues todo es mucho más bonito, un mundo lindo para dos. Todo es amor, lo que me das, y nuestros besos tienen sabor. Te quiero más, y yo me acerco más a ti. Yo te amo tanto, ven aquí. Somos así, tal para cual. Y siempre juntos seguimos los dos, un camino igual. En sintonía la emoción, de corazón a corazón. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, y tantas cosas puedo ver. Yo quiero caminar contigo, yo quiero todo este amor, pues todo es mucho más bonito, un mundo lindo para dos. Tus besos en la madrugada, abrazos al amanecer, y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver. Yo quiero caminar contigo. No ganas al intentar, el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera, por tu ruta, y esto te traje, de ser recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada, o algo así. Si, inmediatamente tú vas, a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído Palabras de amor, como yo te hablé Mas yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas, a acordarte de mí En la noche, envuelta en el silencio, de tu cuarto Antes de dormir, tú buscas mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa, lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú, te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada, no sé Intentar llegar al fin Y hasta el fin en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaríamos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Mas casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso, de vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarte Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija Y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que debe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida